Iseyumano Arma. Capítulo 33. Ascalón, y el pasado de Akeno-san. Me dirigía a un cierto lugar. Fui llamado por Akeno-san. Además, Buchou dijo que una vez que terminara su trabajo, ella vendría más tarde. Continué caminando hacia las afueras de la ciudad. Si no mal recuerdo, por aquí estaba aquel santuario no. Mientras pensaban eso, en las escaleras de piedra, pude ver la figura de Akeno-san vestida de sacerdotisa, bienvenido, Ise-kun. Perdón, Ise-kun. Pedirte que vengas tan repentinamente. Decía Akeno-san mientras subíamos las escaleras, ah, no hay problema. Tenía tiempo libre. Pero qué clase de trabajo es este? Buchou también dijo que vendría más tarde. Sí, lo sé. Rías tenía que tener una última reunión con Sir Sech-sama sobre los asuntos de la conferencia. Está bien no ir a la reunión con Buchou? Graife y Asama estará con ellos, sin mencionar que si ocurre algo, incluso sin mí estará bien. Además, tengo que encontrarme con una persona que está esperando a lo alto de la escalera. Es lo que Akeno-san dice y mira lejos a lo alto de la escalera. ¿Eh? ¿Vendrá alguien? Nos acercamos a la entrada. Si los demonios intentan cruzar la entrada, entonces reciben daño. ¿Estará bien Akeno-san? Pero vi que Akeno-san cruzó la entrada sin que nada ocurriera. Frente a mis ojos, hay un espléndido santuario antiguo. Akeno-san, ¿aquí vives? Sí, la sacerdotisa de la antigua generación falleció. Rías aseguró este santuario, el cual no tenía a nadie en él. Dijo Akeno-san, entonces pude sentir la presencia de dos personas, ¿él es el Sequer Yutei? Cuando mire, habían dos personas ahí, tenía doce alas doradas que estaban aleteando enfrente de mí. La primera era un joven con largo cabello rubio. Su cuerpo está envuelto en una extravagante túnica blanca. Sobre su cabeza, hay un halo flotante de color dorado. La segunda persona era una hermosa mujer con largo cabello rubio y llevaba un vestido blanco. ¿Estas personas eran ángeles? No. Un arcángeles el joven me da una sonrisa gentil, y viene a saludarme dándome la mano. Mucho gusto, Sequer Yutei, Yodoru Iseikun. Soy Miguel. El líder de Los Ángeles. Luego la chica rubia se acerca a mí con la misma sonrisa que el líder de Los Ángeles, yo soy la arcángel Gabriel. Es un gusto conocerte, Yodoru Iseikun. ¿Puedo decirte Iseikun? Puedo ver que tienes buen corazón, eso me alegra, Ah, sí. No entiendo por qué dijo eso de que tengo buen corazón. Ella tiene la habilidad de ver el corazón de la gente, eso fue lo que me explicó Drake. Ahora entiendo. Con aqueno sangueándonos, Miguel-san, Gabriel-san y yo nos dirigimos al santuario principal. Dentro del santuario principal. Hay varios pilares enormes. Desde el centro, siento una fuente de poder desconocida y está erizando mi piel. ¿Esta aura, acaso es? La verdad es que pensé en entregarte esto. Dirigí mi mirada así a la dirección a la que Miguel-san estaba apuntando, hay una espada flotando y rodeada en un aura sagrada. Rápidamente yo reconocí esa espada, esta es la espada sagrada mata dragones, Ascalón. Es una cortesía especial, ya que te estoy dando esto, incluso si tú, que posee el poder de un dragón, podrás usarla. Pero antes de que lo hagas, ¿crees que podrías asimilarla dentro del boss Tedgear? Esta espada, si no recuerdo mal le perteneció a un famoso matador de dragones. Al santo George. Miguel-san dijo que quiere que la asimile en mi boss Ergraco, pero ¿es posible hacerlo? Eso depende de ti. El boss Tedgear responde a tus sentimientos ¿recuerdas? Si lo deseas, debería ser posible. Ahora recuerdo. Entonces es posible. Pero antes quisiera preguntar algo, ¿por qué me la da a mí? A mi pregunta, Miguel-san responde sonriendo, en esta reunión, creo que hay una gran posibilidad de que las tres facciones cooperen. Me enteré de que ya lo sabes, así que lo diré, pero nosotros perdimos a nuestro creador, Dios, durante la guerra. Pude ver como Gabriel puso una expresión de tristeza al recordar la muerte de Dios. Miguel-san continuó, nuestros enemigos también perdieron a los antiguos reyes demonios. Los líderes de los ángeles caídos son reservados. Azazel también hizo su postura oficial de no querer crear más guerras. Esta es una gran oportunidad. Una oportunidad de deshacernos de peleas innecesarias. Si las batallas a pequeña escala continúan intermitentemente, entonces de alguna manera, las tres facciones serán destruidas. Incluso si ese no es el caso, otro poder podría invadir. Esa espada es un presente de mi parte al lado del rey demonio. Por supuesto, también envié presentes al lado de los ángeles caídos. Yo obtuve la rumorada sacro espada demoníaca por parte de parte de los demonios, nuestro lado está muy agradecido. Con otros poderes se refiere a las otras mitologías, ¿no? Oto-san me dijo, que normalmente, ellos no ponen un pie fuera de su territorio. Ya que hay un acuerdo implícito antiguerra. Sin embargo, no sabemos si los otros harán un movimiento al enterarse que el Dios de las sagradas escrituras ha muerto. Esta reunión también es para asegurarse de que no se filtre la información de que ya no existe Dios. Mientras pensaban eso, Miguel-san dijo, te damos esta espada. De ahora en adelante serás el objetivo de enemigos de clase dragón y el Akuryukou, ¿en verdad está bien darmela? Pero sobre todo, ¿por qué a mí? Las tres facciones solo se han unido una vez. Y eso fue durante el tiempo que derrotaron al dragón rojo y al blanco. Ya que esos dos dragones pasaron a nuestro campo de batalla y lo volvieron un desastre. Escuché eso antes de parte de drag. Aún así, drag, él está diciendo algo que no sabía. ¿Quién sabe? Así que te haces el tonto, eh. Bueno, no importa. Deseando que pudiéramos estrechar las manos como en ese entonces, pongo mis esperanzas en ti, en el Sequer Yutei. Pensé en algo, pero, ya que el líder de los ángeles lo está diciendo con una sonrisa en su cara, debe de ser verdad. Me dirigí a la antes mencionada espada y activo mi Booster Gear. Compañero, enfoca tu conciencia en el Booster Gear. Yo te ayudaré después de eso. Intenta que la espada en tu mano se combine con el flujo de poder del Booster Gear. Drag me explicó lo que tenía que hacer. Incluso si lo dices, no es fácil. Por ahora me enfocaré en invocar mi Sacred Gear y hacer aparecer el Guantelete Rojo. Entonces intentaré combinar el flujo de poder del Booster Gear con el flujo de la Espada Sagrada. El aura sagrada fluye así al Sacred Gear. Pasa a través del Booster Gear y la sensación de peligro fluye dentro de mi cuerpo, esto es el poder de la Mata Dragones. Pero, lentamente se hace familiar, y se siente como si fuera consumida por el poder de Drag. Luego de un destello rojo. Ahora mi Guantelete tiene una hoja creciéndole en la parte superior. En verdad se combinaron. Asombroso. El Sacred Gear y la Espada Sagrada se juntaron. La espada está creciendo del Booster Gear. Después de confirmarlo, Miguel San aplaudió. Ya es hora. Tengo que irme. Hum, antes de irte, hay algo que quiero preguntarle. Es hora de irme a la reunión, así que te escucharé luego de la conferencia. Definitivamente te escucharé. No te preocupes. Después de decir eso, Miguel San y Gabriel fueron envuelto por una luz, después de un destello de luz, ambos se habían desaparecido después de despedirse. Aquí, bebe un poco de té. Ah, gracias. Estamos en el santuario después de que Miguel San y Gabriel San se fueran. Estoy en el lugar donde Akeno San vive. Después de pasar una habitación al estilo japonés, estaba bebiendo té en un lugar que parece un cuarto de la ceremonia del té. Si recuerdo correctamente, lo bebes después de girar la taza tres veces, ¿verdad? Finalmente estamos solos. Entonces decidí preguntarle Akeno San acerca de algo que me tenía muy preocupando desde que tuvimos la batalla contra Coca-Biel. ¿Puedo preguntar algo? Sí, por supuesto. Eres la hija de uno de los líderes de los ángeles caídos. A mi pregunta. La expresión de Akeno San cambió a una sombría. Así es. Nací de uno de los líderes de los ángeles caídos, Barakiel, y una humana. Así que es cierto. Ya había sentido otra aura en Akeno San cuando nos conocimos. También Coca-Biel le dijo a Akeno San aquella que tiene el poder de Barakiel Akeno San me mira y continúa. Mi madre era la heredera de un santuario de este país. Escuché que en un cierto día, mi madre salvó a Barakiel, quien había colapsado por sus heridas y por el destino de ese día, yo nací. Después de decir eso Akeno San desplegó sus alas. Eran diferentes a las dos alas de demonio, una de sus alas era de demonio, la otra era una ala negra de un ángel caído. Estas plumas sucias, la ala de un demonio y la de un ángel caído, yo tengo ambas. Como si despreciara las plumas negras de los ángeles caídos, ella las agarró con su mano. Mientras odiaba estas plumas, conocí a Rías y me convertí en demonio. Pero lo que obtuve fueron las plumas de un ángel caído y un ala de demonio, la criatura más repulsiva que tiene ambas. Fufufú, esto tal vez me quede ya que tengo sangre sucia fluyendo por las venas. Akeno San se está menospreciando. ¿Cómo te sientes, hice? Después de escuchar eso. ¿Odias a los ángeles caídos, verdad? Ellos te mataron a Asia-Chan, e intentaron destruir la ciudad, no hay manera de que pienses bien de ellos. Diré exactamente lo que está en mi corazón. Ya que mentir no será bueno. Sí, detesto a los ángeles caídos. Bueno, si soy sincero yo odiaba a todos los seres sobrenaturales. Al escuchar eso, la expresión de Akeno San se volvió triste. Sin embargo, continúe hablando, pero tú me agradas, Akeno San. Akeno San tenía una expresión de sorpresa a mi declaración. No voy a preguntar más detalles sobre tu pasado. Solo quería confirmar algo, de hecho, creo que fue malo preguntarlo, en verdad lo siento. Me falta delicadeza, así que... No es así, tengo la sangre de un ángel caído. ¿Podrías perdonarme? Aunque reencarné como demonio, eso no cambia el hecho de que tengo sangre de ángel caído. Puede que me acerqué a ti solo para ser odiada, no, estoy segura de que ese es el caso. Soy el peor tipo de mujer que... No tiene nada que ver. Akeno San, eres un amable senpai. Akeno San, incluso si tienes la sangre de un ángel caído, Akeno San es Akeno San, y eres la vicepresidenta de nuestro club, nunca me has desagradado, Akeno San. Incluso después de escuchar que tienes la sangre de un ángel caído, no puedo odiarte. Incluso así me agradas. Al escuchar mis palabras, Akeno San estaba, llorando. Esto no es bueno. ¿La lastimé de alguna manera? ¿Q qué debería ser? Hice llorar a una chica. Sin embargo, Akeno San dio una sonrisa y se limpió sus lágrimas. Dices unas palabras impactantes. Después de escuchar eso, ¿cómo no me llegaría a Enam? ¿Eh? No escuché bien la segunda mitad, pero, mis palabras fueron impactantes. Dije algo malo. Después de eso, Akeno San se levantó, vino así a mí, y me abrazó. Akeno San. Ya me decidí. Yo ya me decidí. ¿Y Sekún, eh? Oye, ¿Y Sekún? ¿Ese sí? No me importa ser la tercera. ¿La tercera? ¿La tercera? ¿A qué se refiere Akeno San con eso? No lo entiendo, sí, la tercera. Creo que es un buen lugar. Además, está el sentimiento de infidelidad, así que estaré ardiendo. Ufufú, ¿Y Sekún? Está bien si te mimo más. Incluso te daré una almohada de regazo, tu tía Anako San me contó que te gusta, eh. Antes de que pudiera reaccionar, Akeno San había puesto mi cabeza en su regazo. Yo estaba muy sorprendido en este momento. Entonces Akeno San volvió a hablar. Oye, ¿Y Sekún, podrías llamarme Akeno? Solo una vez está bien. Por favor. Ella me lo pide con unos ojos de súplica. Si me lo pide con esos ojos, entonces. Akeno. Estoy tan contenta. Y se. Ella dice eso muy feliz. La voz de Akeno San, hace rato no era la usual voz de Akeno San, era la voz de una chica normal. Akeno San acaricia mi cabeza. Es diferente a como lo hace Buchou. Ufufufú, robe uno de los privilegios de Rías, de alguna manera, siento como si estuviera haciendo algo malo. Y Sekún, ¿Se siente bien? Ese sí, pero, si Buchou hubiera esto. Oye, Yse. ¿Qué pasa con, Buchou? Esta voz es, siento como si mi cuerpo fuera congelado en un instante. Igual a cuando mi tía se enoja conmigo. Levanté mi cuerpo del lugar y me volteé rígidamente hacia atrás. Y ahí, estaba Buchou, expulsando aura carmesí, Bebu Buchou. Esto es. Buchou presionó su mano en su frente y suspiró. No hay excusa ni perdón, por usar otro regazo aparte del mío como almohada. Munzu. Mis mejillas están siendo jaladas por Buchou tan fuerte como puede. Buchou me pregunta con una voz de baja intensidad. ¿Acaso mi tía te enseño eso? ¿Qué pasó con la espada? Ele la tengo. ¿Y Miguel y Gabriel? Ese se fueron. Entonces, no hay razón para seguir aquí. Nos vamos. Después de decir eso y soltarme, Buchou comenzó a irse. Yo me levanté y comencé a seguirla, pero antes me despedí de Akeno-san, y luego me fui a seguir a Buchou, en verdad estoy celosa de la candidata número uno, la presidenta Rías. Akeno-san murmuró algo desde atrás. Había regresado la usual voz de Akeno-san. No escuché apropiadamente, pero Buchou se detuvo un momento, entonces empezó a jalarme del brazo y se fue. Es como si quisiera alejarme de este lugar lo más rápido posible. Tap 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 tap. El sonido de las pisadas de Buchou, mientras desciende del santuario, están llenas de ira. Yo, quien la estaba siguiendo, no dije nada, solo estaba intentando no ser dejado atrás. Sin girar así a mí, Buchou pregunta. Oye, hice. ¿Sí? Akeno es. Akeno. ¿Eh? Akeno es la vicepresidenta. Sin embargo, ella es Akeno. ¿Y yo qué soy? Eh. ¿A qué se refiere? ¿Tú eres Rías, o me equivoco? Si soy Rías. Buchou sonrió yo ligeramente para luego tomar mi mano, vamos hice. ¿Eh? ¿A dónde? Por ahí, aprovechemos que aún no anochece después de eso fuimos a dar un paseo por la ciudad y fuimos a comer unos helados. No sé por qué, pero cuando estoy con Buchou, me siento muy feliz. Puff narrador. En un departamento de la ciudad de Kou. Dos personas se encontraban hablando, un peli blanco, el cual leía un libro, y un peli negro con mechones rubios, el cual estaba bebiendo sake, Azazel. ¿También debo asistir a la conferencia de mañana? Por supuesto, valí. Ya que eres el Akuryukou, oye, Azazel. ¿Ya no ocurrirán más guerras? Tú solo buscas pelea. En verdad estás atado a los ideales de los dragones. Eres del tipo de persona que no vivirá mucho. Eso está bien. No tengo ningún interés en vivir mucho. Solo me arrepiento de nacer en esta era. Un mundo sin Dios. Quería intentar derrotar a Dios. Eso en verdad suena a cómo es el Akuryukou. Y, después de vencer a todos los tipos fuertes, ¿qué vas a hacer? Moriré. No tengo interés en un mundo tan aburrido. En lo más alto de un edificio de la ciudad de Kou. Se puede ver a dos personas, el primero era un hombre castaño vestido de militar, y la otra era una pelinegra con uniforme negro. Ya mañana será la reunión de las tres facciones. Los tres líderes van a estar reunidos. Esta va a ser nuestra oportunidad. Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad Kurome-chan? La pelinegra simplemente asintió con la cabeza. Proto la reunión de las tres facciones se acerca, y muchas cosas van a pasar. Capítulo 34. La reunión de las tres facciones. Me desperté muy tarde en la noche, más o menos a las tres. Como ya me esperaba, Bucho y Asi estaban durmiendo conmigo. Sin despertarlas me levanté de la cama y bajé a la planta baja para tomar un vaso de agua. Cuando me dirigía para la cocina, vi a Oto-san sentado en el sofá de la sala mirando algo. Cuando Oto-san decidió quedarse a vivir aquí, fue mando a dormir en el sofá por mi tía, aunque a él no le importaba. Entonces él notó mi presencia, que haces despierto, hice. Vine a busca un vaso de agua, en ese caso ven a sentarte y charlar con tu padre un rato. Él dijo eso con una sonrisa. Yo me acerqué a él y me senté a su lado. Entonces vi lo que estaba viendo mi padre. Era el álbum familiar donde había fotos de nosotros junto a Oto-san. Oto-san habló mientras seguía viendo las fotos del álbum familiar, cuéntame cómo te va en la escuela. Me va bien, mis notas no han bajado, ya veo. ¿Te alimentas bien? Sí. Ya veo. ¿Y tienes amigos? Sí. Ya los conoces. Sí. Parecen buenas personas. Sí, lo son. Aunque sean demonios. Ese comentario de Oto-san me molestó, provocando que apretara mi puño. Pero logré mantener la calma y no gritar para despertar a mi tía y a las demás, y que si lo son. No se puede confiar en ellos, ¿recuerdas? Sí. Me lo decías todo el tiempo. Pero yo quiero confiar en ellos, te lo digo porque me preocupo por si no necesitas protegerme. Ya soy mayor, puedo defenderme solo, en eso tienes razón. Pero si alguno de ellos llega a lastimarte. ¿Qué? ¿Harás lo mismo que le hiciste a Sheele? A mis palabras Oto-san puso un rostro serio y dijo, eso fue lo mejor. Además si no mal recuerdo, tú fuiste quien la mató, sí. ¿Por qué tú me obligarte? Lo dije en en todo enojado. No grites. O despertarás a las demás él lo dijo con un tono tranquilo. Después de que me calmara él volvió a hablar. Mañana irás la reunión de paz de las tres facciones bíblicas ¿verdad? Yo asentí a la pregunta de Oto-san, de seguro también irá el a Kuryukou. Y tal vez los dos vayan a pelear. Así que te diré un secreto de él. Yo quedé sorprendido por lo que me había contado Oto-san. Ahora lo entiendo todo. Antes de irme, le pregunté una última cosa a Oto-san. Oto-san. ¿Qué pasa, hice? ¿Por qué viniste? ¿Acaso un padre no puede ver a su hijo? Él dijo eso con una sonrisa. Yo sabía que estaba tramando algo. Algo que tenía que ver con la reunión de las tres facciones. No sabía qué era, por lo que solo me quedaba estar atento. Después de eso nuestra charla terminó y yo me fui a dormir después de tomar el vaso de agua. Ahora bien, nos vamos. La que dijo eso fue Buchou. Los miembros del club de investigación de lo oculto estamos reunido en la sala del club, a excepción de Reynare que al ser un ángel caído, se le ordenó acompañar a Azazel. Hoy es el día de la reunión de las tres grandes facciones. La cual será en la habitación del nuevo edificio escolar de la Academia Quou. Al parecer, los líderes de cada facción están esperando en el salón del nuevo edificio ahora. Además, por encima de todo, esta escuela estaba envuelta completamente por una fuerte barrera y nadie podrá entrar. Por supuesto, hasta que termine la reunión, nadie puede salir. Fuera de la barrera, ángeles, ángeles caídos, y las tropas de demonios, rodean toda la escuela. Si por casualidad algo sucede en la conferencia de hoy, si la conferencia fracasa, este lugar podría convertirse en un campo de batalla. El que dijo eso fue Kiba. Ve Buchou. Te todos. Buena suerte. El que dijo eso fue Gasper, el cual se encontraba dentro de su caja de cartón. Gasper, la conferencia de hoy es muy importante, deberás quedarte aquí ya que todavía no tienes control sobre tu sacred gear, ¿lo sabes? Es lo que Buchou dijo suavemente. En efecto, Gasper aún no puede controlar su sacred gear, incluso ahora, puede que detenga a todos los presentes en la reunión debido a algún choque, y eso se convertirá en algo terrible. Debido a esto, este chico se va a quedar en la habitación del club. Gasper, sé un buen chico, ¿de acuerdo? Ese sí, hice senpai. He dejado mi consola portátil en la habitación del club para que puedas jugar con ella, hay dulces, así que puedes comértelos también. Te he dejado la bolsa de papel, así que si te vuelves solitario, póntela y aumenta el valor de tu corazón. Ese sí. Bueno, asentí con la cabeza y seguí a Buchou que había salido de la habitación. Kiba murmuraba algo mientras sonreía. Ise-kun, lo estás cuidando a pesar de todo. ¿Eso crees? Dije eso con una sonrisa. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudar a Gasper a controlar su poder. Toc-toc. Buchou golpeó la puerta de la sala de reuniones. Con permiso. Buchou abre la puerta, y en el centro de la sala, hay una gran mesa redondonda, y rodeándola, hay gente que reconozco que están sentados. El aire está envuelto por la tranquilidad, y todo el mundo tenía una cara seria. Asia agarró el extremo de mi ropa como si estuviera incómoda. Le apreté suavemente la mano para tranquilizarla. Por el lado de los demonios, se encontraba Sirsech-san y Leviathan-san. Ah, también Graifia-san está ahí. Ella estaba en modo de espera, además estaba con una cesta para preparar el tea. Por el lado de los ángeles, se encontraba Miguel-san junto a Gabriel-san. Por el lado de los ángeles caídos, estaba Azazel acompañado de Reina de Ivali. Al vernos Azazel se levantó como si estuviera feliz. Oh no, hoy él no está usando una yucata, pero está usando un traje negro con adornos elaborados. Sirsech-san y Leviathan-san están también usando trajes elegantes, mi hermana menor y su nobleza. Y también el seker Yutei Sirsech-sama presenta a Buchou a las personas de las otras facciones. Buchou también se inclinó. Hace unos días, en el ataque de Coca-Biel, fueron ellos quienes estuvieron activos durante la redada. He escuchado el informe. Le doy las gracias una vez más. Miguel-san da su agradecimiento a Buchou. A lo que Buchou responde con una conducta serena y se inclina una vez más. También vi como Gabriel-san hacía una reverencia, lo siento. Coca-Biel, quien pertenece a mi lado, te ha causado problemas. Sin una expresión tímida, Azazel dijo eso. Siéntense en los asientos de más allá. Tomando la palabra de Sirsech-san, Gray-Fi-san nos guía a la silla cerca de la pared. Son a Caichou ya estaba sentada en uno de esos asientos. Buchou se sentó junto con Caichou. Buchou hizo que me sentara a su lado, y después, Akeno-san, Kiba, Asia, Xenobia y Koneko-chan se sentaron a su vez. Después de confirmar que estuviéramos sentados, Sirsech-san comenzó. Ahora que todo el mundo ha llegado, voy a decir las condiciones previas para la reunión. Las personas aquí presentes reconocen el evento más importante y el tema prohibido, es decir, la no existencia de Dios. Todos asentimos con la cabeza a las palabras de Sirsech-san. Entonces Sirsech-san continuó. Entonces, reconociendo eso, vamos a continuar la conversación. De esta manera, con la oración de Sirsech-san, la conferencia entre las grandes potencias comenzó. La conferencia está avanzando sin contratiempos. Así, nosotros, los ángeles queremos formar un tratado de paz con los demonios, y los ángeles caídos fue lo que dijo Miguel-san. Eso es verdad. De esa manera sería mejor. Si esto sigue como ahora, las tres grandes facciones se irán por el camino de la destrucción. Sirsech-san dice eso. Bueno, no tenemos nada en particular para quejarnos otra vez. Azazel de vez en cuando decía una frase fuera de lugar. Pero pienso que el gobernador de los ángeles caídos lo está haciendo a propósito y disfruta de la atmósfera que crea. Las personalidades están haciendo una conversación exigente y profunda. Pero mientras ellos hablan, mi mente estaba en otra parte. La conversación que tuve con Otto-san la noche anterior aún estaba en mi mente, y por eso no prestaba atención, porque vino aquí ahora. ¿Qué estará planeando? Buchou, que estaban a mi lado, se dio cuenta de mi cara, tomó mi mano y la apretó. Las manos de Buchou estaban temblando un poco, está nerviosa. Su participación es importante en este evento, y como es ella quien tiene que informar, es natural que se encuentre nerviosa. Sin decir nada, también estreché las manos de Buchou. Ara ara, Buchou e Isekun son palomas amorosas en medio de la conferencia. Akeno-san dice eso en voz baja mientras sonreía. Estoy utilizando el valor de las manos de Ise. Esto es lo más eficaz. Buchou le responde eso a Akeno-san. Entonces a continuación Sirsech-san le dice a Buchou. Ahora bien, Rías. ¿Podría hablarnos sobre el incidente de hace unos días? Sí, Lucifer-sama. Después de decir eso, Buchou, Kaichou y Akeno-san se pusieron de pie y hablaron de una forma continua sobre el reciente ataque de Coca-Biel. Todo el mundo perteneciente a las tres grandes facciones se dispuso a escuchar con atención. Buchou habló narrando el resumen de los hechos que ella misma experimentó, lo hizo de una forma clara y tranquila. Cada un de los líderes de las facciones escucharon el informe, algunos dejaron escapar un suspiro, otros fruncieron el seño, otros sonreían, cada persona tiene una reacción diferente. Eso es todo. Este es el informe que yo, Rías Gremory, y los demonios de mi hogar, experimentamos. Buchou, que había dicho todo lo que tenía que decir, se sentó finalmente y Sirsech-sama dijo, buen trabajo, siéntate. Gracias, Rías-san. Seraphal-san también envió un guiño hacia Buchou. Ahora bien, Azazel. Después de escuchar este informe, quiero oír la opinión del gobernador de Los Ángeles Caídos. A las palabras de Sirsech-san, la mirada de todos se centró en Azazel, el cual comenzó a hablar después de dejar salir una sonrisa, en relación con el incidente de hace unos días, Coca-Biel actuó de forma independiente. Su captura fue hecha por Valí. Después de eso, en el tribunal de la organización marcial, se dictó su sentencia. Su castigo es el eterno congelamiento en Cocito. Él no puede salir nunca más. La explicación de eso, y otros detalles están presentes en los informes que les enviamos, ¿verdad? Eso es todo. Miguel-san dijo mientras suspira. Por esta explicación, puedo decir que es de baja categoría. Pero, se acerca de su historia de personalmente no queriendo hacer nada grande que pueda producir daños en contra de nosotros. ¿Estoy en lo cierto? Ah, no tengo ningún interés en las guerras. Coca-Biel también me menospreció por eso, ¿no es cierto que también agregué eso al informe? Como Azazel dijo, Coca-Biel mencionó un montón de cosas malas acerca de sus jefes. Azazel es una persona que es pasiva en cuanto a las guerras, y solo tiene interés en Sacred Gears. Luego Sirsech-san le preguntó a Azazel. Azazel, quiero preguntarte una cosa, ¿por qué has estado reuniendo propietarios de Sacred Gears en las últimas décadas? Al principio, pensé que estabas reuniendo seres humanos para tratar de aumentar tu armada. Incluso esperaba que se declarara otra guerra contra el cielo o contra nosotros, pero... Sí, no importa cuánto tiempo haya pasado, no declaraste una guerra contra nosotros. Cuando me enteré de que tenías a la Kuryukou, estaba envuelto por una desconfianza fuerte. La opinión de Miguel-san fue la misma que Sirsech-san. Al escuchar la opinión de los dos, Azazel sonrió con amargura. Es por el bien de la investigación de Sacred Gears. Si ese es el caso, debo enviarles una parte de los informes de investigación a ustedes también. Incluso si la investigación que hice es revelada, no comenzaría una guerra en contra de ustedes. No tengo ningún interés en la guerra. Estoy perfectamente satisfecho con el mundo en estos momentos. Le he pedido encarecidamente a mis subordinados que no interfirieran con la política en el mundo humano, ¿saben? No tengo ninguna intención de intervenir en la religión, ni de influir en el negocio de los demonios, maldita sea. Mi credibilidad en las tres facciones es la menor. Eso es verdad. Así es. Eso mismo. La opinión de Sirsech-san, Miguel-san y Serafal-san coincidió. Al enterarse de eso, desinteresadamente Azazel picoteaba a sus oídos. TSK. Pensé que eran mejores que Dios o el Lucifer de la última generación, pero ustedes son los mismos chicos problemáticos. Así que no les gusta que yo investigue a escondidas, ¿eh? Ah, lo tengo, entonces hagamos la paz. ¿No era esa mi intención? ¿Y la de los ángeles y demonios también? En repuesta a lo dijo Azazel, cada facción se sorprendió por un pequeño momento. Buchou a mi lado, e incluso Kaichou se sorprendieron, yo también estaba sorprendido. Parece que Azazel hablando de paz, fue algo que nos sorprendió. Miguel-san, que se mostró sorprendido por la propuesta de Azazel, sonrió. Sí, yo también planeaba proponer la paz al lado de los demonios y Grigori. Incluso si seguimos con nuestra relación de las tres grandes facciones como antes, entonces esto se convertirá en algo perjudicial para el mundo en este momento. Miguel-san dijo que quiere la paz en este intervalo. La risa de Azazel estalló con las palabras de Miguel-san. Ja. El obstinado Miguel ha comenzado a hablar. A pesar de que era acerca de Dios, Dios, Dios. He perdido un montón de cosas. Sin embargo, no hay búsqueda de ayuda para las cosas que no están presentes en este tiempo. Es nuestro deber guiar a los humanos. Nosotros, los miembros de los serafines, tenemos la misma opinión de que la cosa más importante es velar por los hijos de Dios a partir de ahora, y también los guiaremos. Ey, ey, con tu discurso de hace un momento, es posible que caigas ¿sabes? Pese a eso, te hiciste cargo del sistema, ¿verdad? Se ha convertido en un mundo bueno. Es completamente diferente al de la época en la que yo caí. De alguna manera, la plática se tornó sobre condiciones y sistemas especiales. Sir Sech-san también dijo la misma opinión. Somos iguales. Incluso si los reyes demonios no están aquí, con el fin de continuar la especie, los demonios también han avanzado. Aún no queremos una guerra, si hacemos otra guerra, los demonios serán destruidos. En respuesta a las palabras de Sir Sech-sanma, Azazel asintió con la cabeza. Sí. Si hacemos otra guerra, las tres grandes facciones definitivamente serán mutuamente destruidas. Y entonces, va a afectar el mundo de los humanos también, y el mundo terminará. No podemos hacer más guerras. Hace unos momentos, Azazel tenía un estado de ánimo de broma, pero ahora cambio por completo y tiene una expresión seria. ¿Crees que un mundo sin Dios es malo? ¿Crees que un mundo sin Dios decaería? Lamento decirlo, pero ese no es el caso. Tú y yo, esta sería una manera saludable de vivir. Azazel dijo abriendo sus brazos. El mundo se mueve, incluso sin un Dios. Sentí que de alguna manera, entiendo sus palabras. Incluso si Dios ya no está. Siento que la vida de las otras personas no presenta un cambio en particular. Como Azazel Doho, el mundo se mueve, incluso sin Dios. Después de eso, la conversación se trasladó al siguiente tema. Ha transcurrido quizás alrededor de una hora desde el comienzo de la conferencia. Pero se siente como una eternidad. Yo soy malo en esas cosas de larga duración. Para mí, es más divertido estar en movimiento. Mientras Grail Fiasan estaba sirviendo el ti. Miguel San volteó su mirada hacia mí. Ahora bien, la discusión ha ido considerablemente en una buena dirección, está bien si oímos las preguntas del joven Seker Yute y ahora, la mirada de todos se concentró en mí. Él recuerda acerca de lo último que ocurrió en el santuario. Entonces puse una cara seria y preguntí. ¿Por qué exiliaste a Asia? A mi pregunta a Miguel San, todos tenían una expresión de asombro. Entonces Miguel San respondió de una manera seria. Solo puedo pedir disculpas por ello, después de que Dios había desaparecido, solo el sistema que regula la protección divina, la misericordia y los milagros, se mantuvieron. Este sistema era, si lo explico simplemente, el sistema para realizar los milagros que Dios hizo. Dios hizo el sistema, lo utilizó para llevar a cabo milagros por encima del mundo, para lograr el efecto de las cosas sagradas, como el exorcismo, cruces, etc. Estos son también los poderes del sistema. Después de que Dios murió, en ese sistema, algún problema ocurrió. ¿Eso lo que estás diciendo? En respuesta a mi pregunta, Miguel San asintió con la cabeza. Para ser honesto, se necesita un gran precio para cualquiera que lo utilice con la excepción de Dios. En mi caso, como el centro, cada uno de los serafines fue capaz de empezar de alguna manera el sistema, pero, en comparación con el tiempo en que Dios existía, la protección divina y la misericordia a los que creen en Dios no es completa, es una cosa lamentable, pero a los que se les pueden conceder la salvación son limitados. Ahora que lo mencionas, Cocaviel parecía haber dicho algo así. Algo acerca de cómo Dios no está aquí, hay límites en cuanto a cuántas personas se pueden salvar. Para ello, era necesario alejar a las personas relacionadas con la iglesia, que probablemente podrían causar una influencia en el sistema. Como ejemplo de estos, los que pueden causar influencia en el sistema, por una parte es el Sacret Gearduilic de Alin de Asia Argento, por otra parte también Tuvoste Geard y la Divina Dividin. Asia se incluye debido a que puede curar a los demonios y los ángeles caídos, ¿verdad? Sí. Si hay una persona que pueda curar a los demonios y los ángeles caídos, y si su presencia está dentro de los seguidores, esto influiría en la fe de los que la rodean. La fuente vital de los que vivimos en el cielo es la fe de los creyentes. Debido a que el Duilic de Alin es un Sacret Geard prohibido, puede causar una influencia sobre el sistema. Y también, como un ejemplo de la influencia sobre el sistema. Las personas que conocen acerca de la no existencia de Dios, ¿verdad? Xenobia interrumpió a Miguel San. Sí, es cierto, Xenobia. Perderte es una herida grave, incluso para nosotros, pero si aparte de nosotros, los serafines y una parte de los ángeles de mayor rango, una buena cantidad de personas que no saben acerca de la no existencia de Dios, llegaran a enterarse, esto afectaría el sistema, me disculpo. No había otro camino más que hacerte a Tila hacia Argento herejes. Yo también me disculpo, hacia Argento y Xenobia cuarta Miguel San y Gabriel San se inclinaron la cabeza hacia Asia y Xenobia. Las dos en cuestión se quedaron maravilladas. De hecho, ellas estarán preocupadas sobre cómo responder. Sin embargo, inmediatamente, Xenobia sacude su cabeza hacia los lados y sonríe. No, Miguel Sanma, Gabriel Sanma, por favor no se disculpen. Aún así, hasta que llegué a esta edad fui criada por la iglesia. Me sentía de alguna manera un poco irracional. Pero si usted sabe la razón, entonces no hay nada como preguntar por qué. El hecho de que reencarnaran como un demonio, es nuestro crimen. Está bien, me arrepentí un poco, pero las cosas que no podía hacer cuando estaba sirviendo a la iglesia, las cosas que fueron selladas de mí, ahora brillan en mi vida cotidiana. Si digo estas palabras, puedo hacer enojar a los demás creyentes, pero, aún así estoy satisfecha con mi vida actual. Xenobia piensa de esa manera de su vida con nosotros. También está la parte de su ser que es fuera de lo común, pero ella no es mala chica. Asia juntó sus manos y dijo. Miguel Sanma, Gabriel Sanma yo también me siento muy feliz. Puesto que ahora tengo a mucha gente importante. Y también he conocido y hablado con Miguel Sanma y Gabriel Sanma, a quienes yo admiraba, lo cual es un honor. Las palabras de Asia y Xenobia hicieron que Miguel San, y Gabriel San mostrará una expresión de alivio. Estoy muy agradecido por que sus corazones puedan perdonarme. Dejo la durandal a manos de Xenobia. Puesto que es de la familia de la hermana de Circex, entonces estoy tranquilo que no va a ser utilizada por aquellos que quieran hacer lo que quieran. Azazel estaba mirando a Asia. Asia también se dio cuenta y estremeció su cuerpo. Parece que mis subordinados te mataron mientras lo mantenían en silencio de mí. Respecto a eso, yo recibí ese informe. Azazel lo dijo con claridad. Eso es cierto, Asia murió una vez. Por un ángel caído de nombre Rago. Aunque él lo hizo para hacerme enojar, y que peleé seriamente con él como hace tres años. Parece que ya te habías enfrentado a él. A las palabras de Azazel yo asentí, sí. Me enfrenté al cuando tenía catorce años, y en ese momento desperté mi balance Breaker. Pero en ese momento creí que lo había matado, pero luego apareció frente a mí. ¿Me puedes explicar eso? A mis palabras vi cómo Azazel abrió más sus ojos. ¿Acaso estás sorprendido? Eso es raro, ya que él apareció en el cuartel de Grigor y sin ninguna herida. Yo esta vez era el que estaba sorprendido. Cuando vi que estaba vivo hace unos meses, pensé que unos de sus camaradas lo encontró y logró salvarle la vida. Pero Azazel me dijo que no tenía ninguna herida, ahora estoy más confundido, como sea. Incluso si me disculpo ahora, ya es demasiado tarde. Por eso, estoy pensando en hacer algo que solo yo puedo hacer para compensarte. No entiendo la verdadera intención de Azazel. ¿Qué quiere decir? Ahora bien, es el momento de escuchar la opinión de personas ajenas a nosotros, los otros que parecen que pueden influir en el mundo. Los dragones celestiales. En primer lugar, Vali. ¿Qué es lo que quieres hacer en el mundo? A la pregunta de Azazel, el Akuryukou, Vali, sonríe. Si puedo pelear con seres poderosos, entonces todo estará bien. ¿Estás bien con esta respuesta? ¿Tú en verdad solo deseas combatir? Esto parece ser una molestia para los demás, sin embargo, la mirada de Azazel se vuelve hacia mí. Entonces, sé que Ryutei, ¿y tú? Incluso si tú me lo pides, yo ya tengo mi respuesta, elijo la paz. Usaré mi poder para proteger a todos. Si necesitan ayuda yo los ayudaré. Al escuchar mi respuesta Azazel sonrió. Y no fue el único. Sirsech San, Serafal San, Graifia San, Miguel San, Gabriel San, la chica misteriosa también sonrieron. Reinaré, Buchou, Asia, y mis demás compañeros también sonrieron. De repente, mis instintos se activaron, y rápidamente active mi voz sergear y tome la mano de Buchou, la cual era la más cerca a mí. Entonces noté como el ambiente de toda la habitación cambió. ¿Qué pasó? La que pregunto eso fue Buchou. Parece que mi idea funció. Parece que solo Xenobia, Kiba, Buchou, los líderes de las facciones, Vali, y yo somos los únicos capaces de moverse. Mientras que Asia, Akeinoa San, Koneko-chan, Kai-chon y Reinaré fueron todas detenidas. Al parecer, la razón por la que estoy a salvo es porque hice que es el Sequer Yute y tomo mi mano, a la vez, Yuto tiene una forma irregular de sacro espada demoníaca, la cual ha alcanzado el balance Breaker. Y Xenobia invocó a Durandal justo antes de que ocurriera el fenómeno. Así como Buchou dijo, Xenobia sostenía a Durandal y Kiba sostenía su sagro espada demoníaca, el sentimiento de que el tiempo se detendría, de alguna manera fue recordado por mi cuerpo. Cuando el tiempo estaba a punto de parar, pensé que podía usar el poder de Durandal para protegerme a mí misma, me parece que funcionó. Pero aún así ¿qué pasó? Fue lo que dijo Xenobia. Me parece. Parece ser un ataque terrorista. Buchou quería responder la pregunta de Xenobia pero Azazel se adelantó mientras miraba algo por la ventana. Entonces todos nos acercamos a la ventana y miramos lo que estaba viendo Azazel todos. Nos sorprendimos por lo que nuestros ojos veían. Había varias siluetas humanas que habían llegado al patio de la escuela como en el cielo. Mirando de cerca, esos magos vestidos con túnicas negras, los cuales lanzaban ataques mágicos, los cuales no parecían estar haciendo algún daño al edificio de la escuela nueva. Pero también no podía ver ninguna señal de ceder el ataque. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Puff narrador. Fuera de la barrera que cubría la academia, un poco alejado, había un hombre castaño parado ahí mientras veía todo con una sonrisa, así que, ya comenzó. Capítulo 35. Rescate. Estaba viendo como los magos atacaban al edificio con sus ataques mágicos. Azazel, quien se había posicionada junto a mí, me mostró una sonrisa sin miedo. Esos tipos son los llamados magos. Es una especie de magia que fue interpretada originalmente del sistema de magia de los demonios, esto fue hecho por el legendario mago Merlin Ambrosius y la reconstruyó como la brujería, en comparación con el poder mágico que emitimos, supongo que cada uno de ellos posee el poder mágico de un demonio de clase media. Fue lo que dijo. Bueno, sus ataques no son capaces de dañar el edificio de la escuela debido a la fuerte barrera de protección que envuelve este lugar, la cual fue puesta por Circex, Miguel y yo. Aunque, gracias a eso, no podemos salir de aquí. Este gobernador sabía un montón de cosas. Era natural que él sea una persona de clase superior, pero también era capaz de explicar las cosas con palabras sencillas. Entonces, ¿qué pasó cuando el tiempo pareció detenerse antes? Lo más probable es que utilizaran un Sacred Gear o la magia para transferir el poder al Sacred Gear del chico mitad vampiro y lo forzaron a entrar en estado de balance breaker. Aunque solo un estado de balance breaker temporal, pero a pesar de eso, incluso afectó a las personas aquí presentes que no estaban en el campo de visión, así que la capacidad potencial del semivampiro era tan alta. Eso fue lo que dijo Azazel. Entonces, Gasper, quien estaba en el salón de reuniones en el edificio de la vieja escuela, ha sido capturado y está siendo utilizado. Bucho vino a mi lado. Gasper se ha convertido en un arma terrorista en el edificio de la vieja escuela, así que ¿de dónde obtuvieron información sobre mi siervo? Bucho estaba emitiendo un aura roja mientras decía eh sí, por cierto, los ejércitos de los ángeles caídos, los ángeles y los demonios fuera de la infraestructura de esta escuela, todos ellos también parecen estar detenidos. Caray, la familia de Rías Gremory es simplemente horrible. Azazel puso una mano sobre el hombro de Bucho, pero sin piedad, Bucho rozó su mano. Azazel apartó su mano, y seguido con un suspiro, levantó la mano hacia la ventana. Entonces un número incontable de lanzas de luz aparecieron en el cielo exterior. Bah. Las lanzas de luz caían todas a la vez, al mismo tiempo que Azazel bajó la mano, y se caen sobre los magos. Los terroristas también hicieron barreras de protección. Pero no fueron ningún problema y los magos fueron erradicados en un instante, esta escuela está envuelta en una barrera. Pero a pesar de esto, los magos aparecieron dentro de la barrera. Debe haber un círculo mágico de uso para transferencias o una persona que se conecta con una puerta en el interior de los locales. De cualquier manera, si aumentan el efecto de la Fordive en valor bien más que esto, sería realmente preocupante, incluso será capaz de detener a gente como nosotros. Al detenernos aquí con su feroz ataque, seguro tienen la intención de aniquilar la infraestructura escolar en el instante que el tiempo se detenga. Ellos parecen estar utilizando una fuerza militar considerable. Siguiendo la mirada de Azazel, círculos mágicos se presentaron en varios lugares en los terrenos de la escuela, y de ahí, comenzaron a salir más magos, ellos siguen apareciendo incluso cuando los derrotamos. Sin embargo, incluso si el tiempo y las técnicas terroristas son a considerar, puede ser que tengan una persona con conocimientos e información privilegiada. Hay un traidor aquí. Azazel dijo algo impactante. Un traidor. P. No podemos escapar de aquí. No podemos escapar. Mientras la barrera que encierra a toda la escuela no se disuelva, no podemos salir a la calle. Pero si la barrera se disuelve, el daño puede ser tomado en el mundo humano. Tenemos que esperar a que el jefe enemigo aparezca. Si nos encerramos aquí por un tiempo, ellos se cansarán de esperar y mostrarán su rostro. Me gustaría saber quién es el autor intelectual rápidamente. Además, si salimos y nos alborotamos de forma imprudente, sólo haremos exactamente lo que quiere el enemigo. Dicho esto, nosotros, los líderes no nos podemos mover y al mismo tiempo hacer los preparativos. Sin embargo, nuestro primer objetivo es recuperar a Gasper del edificio de la vieja escuela, que se ha convertido en la base de los terroristas. Dijo Sirsech San. Oni y Sanma, yo voy a ir. Gasper es mi siervo. Es mi responsabilidad el traerlo de regreso. Buchou dijo eso con una fuerte voluntad en sus ojos. ¿Cómo vas a ir al edificio de la vieja escuela? En la habitación de reuniones de la vieja escuela, hay una de mis piezas que no he usado, la torre, la mantuve a salvo dentro de ella. Ya veo, el enroque, ¿eh? Dado que por lo general, ellos esperarían a que salgamos para ir por él y traerlo de regreso, esto podría atrapar al oponente con la guardia baja. Vamos a anticiparnos a algún tipo de truco. He oído hablar de esto. El enroque es un movimiento para cambiar al instante la ubicación del rey y la torre. Se dice que es una de las técnicas especiales de los Ratingames. En otras palabras, Buchou puede transferirse al edificio de la vieja escuela en un instante, está bien. Sin embargo, es imprudente que vaya sola. Graifia, ¿es posible transferir a más de una persona a través del enroque con mi sistema de magia? Sí, parece que solo se tiene que implementar una técnica sencilla de ceremonia aquí, pero es posible transferir a Ohou-sama y a otro. Así que será Rías y otra persona. Sirsech-san, yo también iré. Yo me ofrecí voluntariamente. Los ojos de Sirsech-san me miraron por un momento, pero luego miró rápidamente en la dirección de Azazel. Azazel, según un rumor, se dice que has estado investigando la manera de manejar libremente los Sacred Gears por un tiempo fijo, ¿no? Sí, eso es cierto, ¿pero de qué se trata? ¿Es posible controlar el poder del Gasper Kuhn? Azazel se quedó en silencio en respuesta a la pregunta de Sirsech-san. Sin embargo, él puso su mano en su bolsillo de la camisa y sacó algo, oye, Yodoisei. Toma esto. Azazel me arrojó algo. Lo atrape y mire lo que parecía ser un brazalete, es una pulseras con el poder de controlar un Sacred Gears en algún grado. Si encuentras a aquel mencionado medio vampiro, colocarle esa pulsera. Le ayudará a controlar su poder de alguna manera. Entendido. Le dije y guarde la pulsera en el bolsillo del pantalón. Azazel, ¿hasta dónde investigaste los Sacred Gears? Miguel-san le preguntó a Azazel mientras que suspira. Pero el gobernador de Los Ángeles Caídos se limitó a sonreír sin miedo. ¿Está bien, no? Dios, el que hizo los Sacred Gears, no está aquí, ¿verdad? ¿No es mejor si hay alguien que pueda explicar acerca de Sacred Gears por lo menos un poco? Se dice que hay todo tipo de cosas que aún no sabes, ¿verdad? Creo que el problema es que eres tú el que lo está investigando. Y así, estas grandes entidades siguieron hablando entre sí. Ojo Usama, por favor espere un momento. Por favor date prisa, Gra y Fía. Mientras estábamos en el interior preparándonos, Azazel y Vali, estaban hablando, Vali. ¿Qué sucede, Azazel? Uno debería llamar la atención del enemigo en el exterior. Si el Akuryukou sale, va a alterar su estrategia un poco. Además, algo se podría mover, ¿verdad? Así que esa persona también se dará cuenta de que yo estoy aquí. Si haces eso, no van a esperar a que el Sekeryutei se transfiera hacia el centro utilizando el enroque. También tendrá el efecto de atraer su atención un poco. ¿No sería más rápido volar a todos los terroristas en el edificio de la vieja escuela y al medio vampiro que se ha convertido en un problema? Albion dijo todo eso de forma natural. Cosa que me hizo enojar, eso no, en un momento en el que nos hemos unido en paz. En el peor de los casos, tendríamos que hacer eso. Pero si podemos salvar a un miembro de la familia del rey demonio, será beneficioso para nosotros en el futuro. Entendido. Vali aceptó la sugerencia de Azazel mientras dejaba escapar un suspiro. Las alas de luz crecieron en la espalda de Vali. Balance Breaker. Vanín sin dragón. Balance Breaker. Un aura blanca como la nieve cubrió el cuerpo de Vali. Cuando la luz se detuvo, su cuerpo fue envuelto en una armadura de color blanco con gemas azules. Después de echarme un vistazo, Vali fue a la ventana abierta de la sala de reuniones y salió volando hacia el cielo. Do-on. Una onda de choque se ha criado fuera. Cuando miré, el grupo de magos estaban pisoteados por Vali. Se sumergió en el grupo enemigo mientras creaba un camino de luz en el cielo nocturno. Es fuerte, muy fuerte. Él volaba en el aire, sin preocuparse por las balas mágicas de los magos. Una gran masa de balas mágicas creadas por Vali, golpeó a los magos. Sin lograr nada, los magos fueron aniquilados, pero los círculos mágicos aparecieron justo después y apareció un nuevo grupo de magos. Azazel, continuando con la charla de antes. Sirsechsan le preguntó a Azazel. Sí, ¿qué? ¿Qué estás tratando de hacer obteniendo Sacred Gears? ¿Has estado recogiendo propietarios de Longinus, verdad? ¿Qué te amas? Azazel meneó la cabeza ante esa pregunta. Es para prepararse. ¿Prepararse? Eso es un discurso que incita a la guerra, a pesar de que la has rechazado. Miguel San dijo eso mientras estaba asombrado. Lo dije, no. No voy a entrar a una guerra contra ustedes. Asimismo, no haré una guerra aquí. Sin embargo, los medios de defensa personal son necesarios. Más bien, debería decir que solo estamos preparándonos para un ataque de ustedes. ¿Entonces? La Brigada del Caos. ¿Brigada del Caos? Solo confirmé el nombre de la organización y sé que se fundó hace poco, pero mi vicegobernador Shemasa también ha tenido el ojo puesto en este grupo sospechoso que actúa desde antes de eso. Se dice que están reuniendo a miembros peligrosos de las tres grandes facciones. Algunos humanos que poseen Sacred Gears que han alcanzado el balance breaker también parecen estar incluidos. También he confirmado una serie de poseedores de Longinus entre ellos. ¿Su objetivo es? Miguel San preguntó. La destrucción y el caos. Es así de sencillo, ¿saben? No les gusta la paz de este mundo. Son terroristas. Por otra parte, tienen mal carácter y son extremistas. Entonces, podría ser que este ataque terrorista es. El líder de la organización es el poderoso Dragón Infernal, la otra existencia dracónica además del Welsh Dragón y el Banin Sin Dragón todos se quedaron callados. ¿Acaso a Sassel se refiere a? Ya veo, por lo que esa persona se ha movido. El Dragón of Isuroboros. El dragón temido por Dios, el que se mantiene vigente en la posición del más fuerte desde el principio del mundo. Sir Sechsan tenía una expresión sombría. Las caras de todos son sombrías. O más bien, están asombrados. Así que Office es la líder de esa organización. Esa niña que conocí, ese es el grupo que quería que me uniera. La posición del más fuerte que Evali me mencionó. Entonces una voz, a la cual nunca había escuchado, se escuchó en la habitación. Sí, Office es el líder de la Brigada del Caos. Un círculo mágico que nunca había visto apareció en el suelo de la sala de reunión. Ya veo. Así que has venido. Sir Sechsan chasqueó la lengua. Graifia, transfiere a Rías y a Isecún rápidamente. ¿Sí? Graifia-san me agarró junto a Buchou para ir a un rincón de la sala de reuniones, y un pequeño círculo mágico se creó en el suelo. Ojo Usama, le deseo suerte en la batalla. Espera, Graifia. Buchou y yo fuimos envueltos por la luz del círculo mágico y fuimos transportados por Kiba. Puesto que Buchou e Isecún rápidamente desaparecieron en el círculo mágico de transferencia, un increíble desarrollo ocurrió frente a mí, Kiba Yuto. El círculo mágico que apareció en el piso del cuarto de reunión. Al verlo, todos los líderes de las tres grandes facciones se sorprendieron. No, Azazel se río y Sir Sechsama hizo una expresión agria. El círculo mágico de Leviatán. ¿Eh? No podía creer las palabras de Sir Sechsama que oía con mis oídos. Hasta donde yo sé, este no es el patrón del círculo mágico de Serafal Leviatán-sama. Entonces, ¿qué demonios? Mi pregunta fue resuelta rápidamente. Es algo visto en los libros del Vaticano. Ese es el círculo mágico del verdadero rey demonio Leviatán. Ya veo, he escuchado rumores. Así que en verdad todavía existe. Una sola mujer apareció del círculo mágico. ¿Cómo estás, actual rey demonio Sir Sech? La mujer saludó a Sir Sechsama con un tono intrépido. La descendiente sanguínea del antiguo Leviatán. Katare a Leviatán. ¿Cuál es el significado de esto? Sir Sechsama dijo eso. Como pensé, es de la familia del verdadero rey demonio. Escuché hablar sobre ello. Cuando los cuatro antiguos reyes demonios murieron y se intentó elegir a los nuevos reyes demonios, dijeron que los descendientes de los antiguos reyes demonios se alzaron con una desesperada resistencia hasta el final. Escuché que los demonios de la postguerra, que ya estaban exhaustos, exiliaron a las armadas de las familias de los antiguos reyes demonios a una esquina del inframundo con lo que les quedaba de poder. Después de eso, se dice que el asunto continuó bajo la nueva administración establecida en el centro. Esos son los actuales cuatro grandes reyes demonios. La mujer, Katare a Leviatán, que descendió del Leviatán original, dio una sonrisa desafiante y habló, los miembros de la facción de los antiguos reyes demonios, casi todos han decidido cooperar con la brigada del caos. ¿Qué? Así que este es un feudo entre los lados de los nuevos y los antiguos reyes demonios que ha pasado a grandes escalas. Los demonios se dificultan mucho. Azazel simplemente sonríe como si fuera el problema de alguien más. Katarea, ¿está bien que interprete esas palabras literalmente? Circex, es exactamente lo que dije. Nosotros también nos encargamos de este ataque. Así que es un golpe de estado, ¿eh? Sí, esto es un golpe de estado. Una rebelión de la facción de los antiguos reyes demonios contra la facción de los nuevos reyes demonios. Para declararla en este tiempo y este lugar además, están ayudando al grupo terrorista. Katarea, ¿por qué? Circex, en la reunión de hoy, solamente llegamos a la exacta idea opuesta. Concluimos que, ya que Dios y los reyes demonios murieron, este mundo debe ser reformado. Así que este es un golpe de estado después de aprender todo sobre la inexistencia de Dios y la conferencia de paz de las tres grandes facciones. Además, ellos ya escogieron el camino opuesto, venir aquí mientras consideran todo esto. Ese office ya vio tan lejos en el futuro. Katarea solo deja salir un respiro en respuesta a la pregunta de Azazel. Además de ser un símbolo de poder, él solo lleva la posición por el bien de reunir fuerza. Pedimos su ayuda para destruir el mundo y reconstruirlo. Vamos a ser los que gobiernen el nuevo mundo. ¿Qué? Para que tal cosa ocurra. Así que los magos desatados afuera deben de ser cómplices de esta gente. Si la historia de Azazel de antes es verdad, entonces, además de la facción de los antiguos reyes demonios y los magos rebeldes de los ángeles caídos y ángeles, también van a aparecer, en verdad odian tanto la paz. Entonces Circex sama sonrió muy sarcásticamente. Así que estás reuniendo rebeldes de los ángeles, ángeles caídos y de los demonios que quieren su propio mundo y una nueva tierra que ellos gobiernen. El mediador de eso es Ofisuroboros. El dragón más fuerte e incluso temido por Dios. Escuche que, de acuerdo a la leyenda, es más fuerte que el Welsh dragón y el Banin sin dragón. Sí, él es el dragón que tiene poder infinito similar a Dios. Katara-chan. ¿Por qué estás hacienda tal cosa? Katara muestra una expresión de oído al grito de Serafal-sama. Serafal, ¿cómo te atreves a actuar tan desvergonzada, como la que me robo la posición de Leviatán? Soy la descendiente del Leviatán original. Yo era la que debía ser la reina demonio. Katara-chan y yo. No te preocupes, Serafal. Hoy, en este lugar, te mataré y tomaré el título de la reina demonio Leviatán. Entonces Ofis se convertirá en el dios del nuevo mundo. Está bien si solo es un símbolo. El sistema y leyes, la doctrina será construida por nosotros. Miguel, Azazel, Sirsech Lucifer, su era se acabó. Las expresiones de Sirsech-sama, Serafal-sama y Miguel-sama se oscurecieron a las palabras de Katleya. Sin embargo, solo hay una persona que parece estar disfrutando y estaba sonriendo. Cucu-cucu-cucu. Solo esa persona. Parece completamente extraño. Mostró una sonrisa maliciosa como la de un tipo malo. Azazel, ¿qué es tan divertido? La expresión y las palabras de Katarea se veían claramente saturadas de ira. Ah-ah-ah. Así que tú. No, tú y tus adeptos van a reformar este mundo juntos, ¿eh? Es verdad. Así es, Azazel. Este mundo está, en decadencia. Los humanos son ridículos. La tierra será destruida. Vaya, 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 estas cosas no están prosperando todos los días. Azazel sostiene su estómago mientras se reía. Azazel, eres el mismo de siempre. Incluso a pesar de que tienes tanto poder, estás satisfecho con el mundo actual, déjame decirte. Tu meta es un completo cliché y es desabrida. Y aún así, la gente como esa está limitada por aquellos que tienen un poder excesivo. Cielos, en verdad es un fastidio para otros. Descendiente de Leviatán, tus palabras son como la de un villano que está a punto de morir, ¿lo sabías? Azazel. Ya nos has ridiculizado lo suficiente. Catarea está furiosa y un aura mágica se está desbordando de todo su cuerpo. Era una atmósfera de una situación explosiva. Circex, Miguel, yo me encargo. No me ayuden, ¿entendieron? Azazel se levantó, el gobernador de los ángeles caídos empezó a liberar su aura, Catarea, ¿eh o tienes intenciones de rendirte? Esa fue la última advertencia de Circex-sama. Así es, Circex. Fuiste un buen rey demonio. Sin embargo, no fuiste el mejor. Es por eso que apuntamos a ser los nuevos reyes demonios. Ya veo. Es una lástima. Viendo esa confirmación, Azazel apuntó a la ventana con su mano. Dawn. Toda el área de la ventana fue destruida por una explosión de luz. Azazel desplegó doce alas negras. Descendiente del antiguo rey demonio Leviatán. Uno de los monstruos del fin. No es tan mal oponente. Catarea Leviatán, ¿estás vestida para una pelea armagedónica conmigo? Catarea responde al desafío intenso de Azazel con una sonrisa tenaz a su manera. Estaba deseando eso, gobernador de los ángeles que cayeron. No. Azazel y Catarea volaron fuera de aquí y la batalla de un ángel caído y un demonio empezó a desarrollarse en los cielos distantes sobre el patio escolar. Ambos tienen una tremenda masa de aura. Es una dimensión diferente a la nuestra. Estaba ansioso por apoyar, pero ahora que llego tan lejos, ¿debo apoyar al rey demonio, o debo ir tras Buchou? Como estaba así, Sirsech-sama me dice. Kibayuto-kun. Miguel y yo vamos a fortalecer la barrera que encierra la escuela. Ahora que Azazel y Catleya están peleando salvajemente, el daño podría ser mayor. Perdón por esto, pero hasta que Graifia termine el análisis del círculo mágico de transferencia de los magos, ¿podrías encargarte de los magos de afuera? Me está ordenando que subyugue a los magos. Una orden directa del rey demonio. El más grande honor. Sí, señor. Gracias. Me alegro que seas el caballero de mi hermana. Por favor usa ese balance Breaker por el bien de mi hermana y tus compañeros. ¿Sí? Xenobia, por favor ven conmigo. Sí, yo también soy una caballera de Rias Gremory. Kibayuto, pienso que somos dos hojas similares. Ahora, vamos. Después de que Xenobia y yo nos asentimos entre nosotros, saltamos al patio escolar y empezamos a cortar. Ah. Mi sacro espada demoníaca pasó a través de cada barrera de protección mágica y los cuerpos de los magos. ¿Cuántos van? He cortado un número considerable de magos, pero un nuevo asesino siempre es invocado en el círculo mágico. Son interminables. Suba. Una onda junto con un ataque cortante fue disparada de la espada sagrada Durandal y barrió el patio escolar a la izquierda y derecha. El ataque acabó con un gran número de magos. Do. Del cielo, un rugiente sonido se puede escuchar, al igual que una luz deslumbrante. Cuando miro arriba, Azazel y Katare a Leviatán se están atacando y defendiéndose intensamente. Azazel hace aparecer múltiples lanzas de luz gruesas y pesadas que fácilmente exceden su altura, y las arroja a Katarea, que crea varias barreras de protección de círculos mágicos y bloquea los ataques de luz. El patio escolar está recibiendo un gran daño aquí por los efectos retardados de aquellos ataques y defensas. Si el rey demonio y los otros no estuvieran protegiendo el nuevo edificio escolar, el edifico se desmoronaría significativamente. También es una fortuna que todo el territorio de la escuela esté cubierto por la fuerte barrera. Si no fuera así, las áreas residenciales de los alrededores también serían dañadas. Me daba escalofríos cada vez que el ataque de Azazel o de Katarea era esquivado y chocaba con la barrera protectora. Pienso que Azazel es mejor en poder, pero Katarea está más allá de mis expectativas. Entonces Katarea sacó una botella pequeña trago lo que parece ser una pequeña serpiente negra de su interior. En ese instante. Dawn. El espacio vibró intensamente, y una onda de poder surgió a través de todo el patio. El poder mágico de Katarea aumentó. Un poder que está cerca del decir Sech-sama y Serafal-sama ¿qué diablo será esa serpiente que tragó? Azazel dispara incontables lanzas de luz hacia ella, pero son fácilmente desvanecidas sólo con el calmado movimiento de la mano derecha de Katarea. Tal poder. A pesar de que puedes decir que el gobernador de los Ángeles Caídos Azazel es el primero o segundo más fuerte entre todos los de aquí. Un evento incluso más impactante ocurrió frente a mis ojos. Azazel, el gobernado de los Ángeles Caídos, quien estaba peleando contra Katarea en el aire. Recibió un golpe inesperado al costado. Pofisei. Cuando me di cuenta, estábamos en la habitación del club. Repentinamente había mucho ruido, pero la transportación fue todo un éxito. Sin embargo. Imposible, se han transportado hasta aquí. Malditos demonios. El interior de la habitación del club estaba lleno de magos que usaban ropas extrañas. ¡Ey! Este es el lugar que funciona como centro de base enemiga. Ve Bouchou. Y dice Senpai. La voz de Gasper. Cuando desvíe mi mirada a la dirección de esa voz, Gasper, el niño travesti, había sido atado a una silla por medio de una cuerda. Tiene una bolsa con dos agujeros sobre su cabeza. Así que la llevaba puesto, Bouchou confirmó que Gasper estaba a salvo. Gasper. Estoy tan contenta de que estás a salvo. Bouchou, ya es demasiado tarde. Sin embargo, Gasper acaba de empezar a llorar. Es mejor si, yo muero. Por favor, Bouchou, Senpai. Por favor mátenme, debido a estos ojos, no puedo hacer amistad con nadie, yo no soy más que una molestia, y un cobarde. Gasper hablaba de manera entrecortada mientras lloraba. Capturado y siendo utilizado por el enemigo, él pensó que estaba siendo una molestia para su ama. Bouchou amablemente le sonrió Gasper. No digas algo tan estúpido. Yo no te abandonaré, ¿sabes? Cuando te transferiste a mi familia, te convertiste en mi pertenencia, ¿verdad? Eso, ahora has vuelto a nacer, vas a vivir para mí y también vas a encontrar una nueva forma de vida con la cual puedas vivir satisfactoriamente. Pero las palabras de Bouchou no consiguieron nada con Gasper, y él lo negó con la cabeza. Yo no podría encontrarlo. Yo solo causo problemas, mi vida no tiene valor. Tú eres mi siervo y miembro de mi familia. No voy a abandonarte tan fácilmente. Ahora que ha llegado el día en que puedas ser libre. Así es, Gasper. Bouchou y yo no te abandonaremos. Eso es. Mi kouai. Incluso si no puedes usar tu sacred gear correctamente, no vamos a dejarte. Gan. Justo ante mis ojos, Gasper fue golpeado por una maga. La maga tomó del pelo a Gasper y le dio una sonrisa burlona. Ustedes son tan estúpidos. Es una tontería la manera en que tratas a un medio vampiro que es peligroso por simple naturaleza. Es tal como dice la facción de los antiguos reyes demonios. Los de la familia Gremory son tan tontos en la misma medida que son profundamente afectuosos y llenos de poder. La maga miró a Bouchou con desprecio. Tal vez este medio vampiro hubiera conseguido más valor si le hubieses lavado el cerebro rápidamente y lo usaras como una herramienta más efectiva. Si hubieras dejado que su sacred gear se saliera de control, mientras lanzabas a este chico al territorio de los ángeles caídos, podrías haber eliminado a uno de sus líderes. ¿Por qué no hiciste eso? ¿Podría ser que tienes la intención de tratar a un ciervo como tu amigo cercano? El comentario de esa maga me molestó bastante, tanto, que tenía la intención de ir a matarla, pero Bouchou me detuvo, yo atesoró a mi ciervo. Bouchou respondió con calma. La maga disparó una pequeña bala mágica hacia Bouchou. Pero yo me puse en medio y detuve el ataque de la maga con mi guantalete, al mismo tiempo que mire a la maga que había atacado con una mirada asesina, el Sequer Yutei. ¿Por qué está con esas demonio? Ella dijo eso muy asustada. Si te mueves, el chico muere. Otra maga puso un cuchillo en el cuello de Gasper. Esa maldita. ¿Quieres apostar? Te mataré antes que le pongas un solo dedo. Yo le dije eso asustando a la maga. Yo estaba enojado, pero Bouchou salió desde atrás de mí y le habló a Gasper amablemente. Gasper, por favor, provocarme más problemas. Te voy a regañar una y otra vez. Te voy a consolar. Pero nunca voy a dejarte ir. Bebouchou, yo, yo. Gasper empezó a llorar. Pero no era de miedo ni de tristeza. Estaba llorando de felicidad. Muy bien. Muy bien. En ese caso, Gasper. Lo siguiente es un regalo de espíritu de lucha de mí para ti. Gasper. Alce mi voz, la cual sonó en toda la habitación. No corras por el camino. No tengas miedo. No llores. Yo. Bouchou. Akeno-san. Asia. Kiba, Koneko-chan y también Xenobia. Somos todos tus amigos. Nosotros absolutamente nunca te abandonaremos. Nosotros no haremos algo así como dejarte atrás. Ascalón. Vlade. Mi nueva arma, Ascalón, se extendía desde la joya de mi sacred gear. Las magas me miraban con cautela. Sin embargo, moví la punta de mi espada lejos del enemigo, y la apunté a mi propia mano. Entonces me corté la palma de mi mano derecha con la hoja de Ascalón. La sangre fluía de mi mano derecha. Hice. Bouchou me miró dudosa. Tengo la mente en paz. Este es un regalo para Gasper. Sin embargo, Gasper. De nada sirve si no te levantas por tu propia cuenta, ¿sabes? Así que, voy a darte un maravilloso regalo que es solo para ti. Saqué mi mano izquierda, ya que mi espada Ascalón tenía mi sangre sobre ella, y la extendí en la dirección de Gasper. Más rápido, antes de que los magos pudieran reaccionar, la sangre que había estado sobre Ascalón estaba ahora en la boca de Gasper. Bebe mi sangre, la cual alberga a un dragón. Y muéstranos que eres un hombre. Gasper asintió con la cabeza al oír mis palabras con una mirada fuerte. Gasper degustó la sangre que había llegado a su boca con la lengua. En el instante en que Gasper tragó mi sangre, la atmósfera dentro del salón cambió repentinamente. Yo puse un sonrisa. Cuando miré a Gasper, él ya no estaba atado a la silla. Las magas también se sorprendieron de que Gasper ya no estaba atado en la silla. Las magas miraron a su alrededor. Mirando por todo el interior de la habitación y chichi chichi chichi. Un raro sonido se escuchó. Innumerables murciélagos volaban cerca del techo de la habitación. El grupo de murciélagos de ojos rojos se abalanzaron sobre las magas. Q. Así que se transformó, ese vampiro maldito. Bastardo. La mujer señaló con sus manos a los murciélagos maldiciéndolos y trató de disparar balas mágicas, pero fueron derribados por algo y, en gran medida, perdieron el equilibrio. Las innumerables manos negras se extienden desde las sombras de las magas. Las manos de las sombras trataron de tirar a las chicas dentro de las sombras. Así que esta es la capacidad de un vampiro. Toma esto. Don. Dispararon balas mágicas a las sombras, pero las manos de sombras solo se dispersaron. Durante ese proceso, los murciélagos se dispusieron alrededor de las magas y los pequeños morodiscos se dejaron ver. ¿Tiene la intención de chuparnos la sangre? No, nuestro poder mágico también está siendo absorbido. Las magas estaban teniendo un mal rato. Estaban a merced de los murciélagos y las manos que se extienden desde las sombras. Esto es Gasper. El poder vampírico de Gasper. Y se, esta es una parte del poder de Gasper, el cual originalmente estaba oculto. Debe de haber sido puesto en libertad por beber tu sangre. Fue lo que dijo Buchou. Ya veo, como yo pensaba, ese es el poder de Gasper, Q. En ese caso, solo podemos hacer esto. Las magas apuntaron a nuestra dirección. Así que tienen la intención de atacarme a Miyabuchou. Pero no Buchou no yo nos movimos y solo sonreímos. Las balas mágicas que estaban dirigidas a Miyabuchou se detuvieron en el aire. Es inútil. Puedo ver todos sus movimientos y ataques. La voz de Gasper resonó en el interior de la habitación. Los ojos rojos de los murciélagos brillaban increíblemente. Ya veo, así que Gasper invocó a su sacred gear a través de los ojos de los murciélagos. Por otra parte, fueron paradas solo las balas mágicas. Así que controlar su sacred gear es uno de los efectos de beber mi sangre. Un incontable número de murciélagos hicieron brillar sus ojos de color rojo, y ellos hicieron detener el tiempo de todas las magas en la habitación. Hice Senpai. El golpe final. Déjamelo a mí. Creé una esfera de poder dragónico y la disparé a las magas que estaban congeladas. Después de una explicación las magas estaban tiradas en el suelo con grandes heridas por mi ataque. Buchou creó un círculo mágico y las magas fueron enviadas a un cargo público en el mundo. Dijo que luego serían detenidas y puestas en prisión. La razón por la que dejamos a los terroristas vivos fue solo para tenerlas como testigos. Senpai, tu mano estás bien. Gasper, que había regresado de los murciélagos y de las sombras a su verdadera forma, me dijo eso. Él llevaba puesto el brazalete que había recibido de Azazel, así que su sacred gear no se saldría de control, sí, estoy acostumbrado a este tipo de lesiones. A pesar de que me veo así, también tuve un hueco en el estómago por el ataque de un enemigo, weere. En serio. Ese Senpai, realmente experimentas una gran cantidad de violencia. Bueno desde muy chico he experimentado muchas situaciones en la que casi pierdo la vida. Las posibilidades de que esté en las fauces de la muerte son sorprendentemente altas, ¿cómo se siente mi sangre? Sí, mi poder temporalmente brotó desde el fondo, pero, he vuelto a la normalidad. Ya veo. Así que tiene un límite de tiempo. Aún así, te convertiste en alguien muy fuerte cuando bebiste mi sangre. Bien. Todos ellos han sido trasladados allá. Ahora bien, hice, Gasper. Volvamos con el rey demonio. Fue lo que dijo Bouchou. Yo y Gaspera sentimos con la cabeza. Aguanten chico ya vamos para allá.